Todo está en el interior Dejé de buscar afuera Me perdí a ese rincón Y pensaba cosas bellas Imposibles pero hoy Viajo lejos sin maleta Más cerca de lo que soy Medio poeta y profeta La vida da para más Y eso es lo que quiero ahora Y mal de mí no hablarás Prueba a seguir a mi sombra Camino, respiro Mi propia vida vivo No entiendes el sino Guerreros y vino Camino, respiro Mi propia vida vivo No entiendes el sino Guerreros y vino La vida da para más La vida da para más Y eso es lo que quiero ahora Y más de mí no hablarás Y más de mí no hablarás Prueba a seguir a mi sombra Encontrarás el lugar Triste, frío y solitario ¿Dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a parar? Y en mitad de la noche Vendrás a presentarte ¿Dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a parar? ¡Dónde vamos a parar? ¡Dónde vamos a parar! ¡Dónde vamos a parar!